Amigos, tenemos que hablar de algo muy importante y de verdad estoy muy contenta porque vamos a hablar de un foro internacional de educación superior que ya es parte de esta tradición que nos tiene Unifrance con la actualización, preparando siempre a los nuevos profesionales, actualizando, bueno, definitivamente es pilar fundamental. Y tengo una invitada especial con nosotros, Verónica Ágreda de Pasos, es rectora de la Universidad Franz Tamayo. Verónica, qué gusto tenerla acá en el programa, siempre un placer saludarla. Bienvenida. El micrófono, por favor, rectora. A ver, vamos a tratar de habilitar el micrófono para que yo les cuente lo que va a suceder con este foro internacional de educación superior. Actores y líderes de opinión en educación del mundo se van a reunir en Santa Cruz. Entre el 14 y 16 de junio se va a llevar adelante este foro, impulsada por la alianza liderada por la Universidad Franz Tamayo, la Organización Universitaria Interamericana y la Red de Administradores Universitarios y la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia. ¿Ya la tenemos a la rectora? ¿Sí? ¿Rectora? Ahora sí, bienvenida. ¿Sí? Ahora la escuchamos. Un gusto. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Igualmente, rectora, siempre un placer. Y cuando la saludo, usted siempre nos trae buenas nuevas. Y con estas actualizaciones, con eventos internacionales que ya caracterizan a la universidad, como este foro internacional de educación superior. Así es. Esta vez estamos siendo sede del encuentro de la Organización Universitaria Interamericana de los Países Andinos. Van a tener aquí su asamblea y también tenemos invitados de lupo en esta ocasión para hablar de ciencia y tecnología, los desafíos que tienen las instituciones educativas en este momento, cuando ya la inteligencia artificial está tan omnipresente. Cuando, como lo comentaba, ves que la inteligencia artificial tiene la capacidad de generarte un texto y te pones feliz y te propone que digas cumpleaños, día, etcétera, etcétera, parece inocente y divertido, ¿no? Pero cuando ya le pides un manual para construir un arma biológica en tu jardín, deja de ser tan gracioso y nos damos cuenta de que hace falta regular, hace falta legislar, hace falta sentarnos en una mesa de debate, ponernos de acuerdo para ver cuáles son los riesgos, hasta dónde están los alcances y cómo hacer para que el uso de las tecnologías sea de una manera ética y responsable. Entonces, este tipo de iniciativa genera esos espacios y muestra también cómo se aplica la inteligencia artificial a la educación, por ejemplo, a través de un ET, que en este caso es CIMA Robot, quien ha creado el primer robot social educativo, que utiliza la inteligencia artificial que aprende con los niños, que les pregunta sobre el texto que acaban de leer, cuestiones de aritmética y para motivarlos, para que haya interactividad y puedan aprender de manera divertida, ¿no es cierto? Y sean una compañía en el proceso de aprendizaje y un asistente para el profesor. Definitivamente, estos temas, rectora, son sumamente importantes y muy actuales, ¿no? Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, pero tenemos que conocer lo bueno y lo malo. ¿Cómo puede aportar a la educación, ayudar a seguir innovando, que la tecnología nos ayude, pero no nos haga desaparecer? Sí, justamente cuando dimos la voz a los niños y a los jóvenes y a los educadores para escuchar un poco cuál era su percepción de la educación en el futuro, una niña de nueve años nos decía, en el futuro ya no van a haber escuelas, nos van a dominar los robots, entonces quienes nos van a enseñar en tiempo real van a ser los robots. Entonces, es una manera de ver el mundo, ¿no es cierto? Pero también hay que ver el rol de tutor, de guía, de coach que tiene el profesor, hay que ver dónde hay puntos de convergencia, cómo podemos ser complementarios, porque los humanos tenemos que seguir siendo humanos y también tenemos que desarrollar otras habilidades, convivir, comunicar, ¿no es cierto? Negociar, ser empáticos. Eso, yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a diferenciarnos, ¿no? Porque más allá de una inteligencia artificial que se pueda crear, los seres humanos tenemos razonamiento, tenemos sentimientos, que nos vuelve seres humanos, ¿no? Esa empatía con el otro, que creo que es fundamental en este momento seguir sembrando para cosechar seres humanos empáticos. Exacto. Entonces, por eso es que también se necesitan otro tipo de espacios dentro de la educación. Puedes pedirle a una persona que sea en una biblioteca entera, pero eso no va a decir que tenga la capacidad de ejercer una profesión, ¿no es cierto? Porque al final y al cabo tiene que ejercer, tiene que practicar, tiene que saber cómo sucede en el mundo real, cómo se aplica el conocimiento, y va a aprender desde sus errores, va a aprender desde el probar, intentar, darse cuenta que funciona, que no funciona, es aprender haciendo. Y esos son los nuevos modelos educativos que se plantean también y que están funcionando muy bien. De hecho, vamos a tener la experiencia de la Universidad de Mondragón, una universidad que nace en la empresa, que nace en la industria. Ellos están dentro del mundo del conocimiento, del mundo del retail, los supermercados, el mundo de finanzas y también el mundo industrial a nivel de energías, de energías limpias. Entonces, ellos deciden crear su propia universidad para formar a la gente que pueda trabajar dentro de las industrias y las empresas, que pueda liderar estas industrias y estas empresas, y que pueda investigar y generar innovación para estas empresas también. Entonces, cuando uno aprende haciendo lo que llamamos la educación dual, son modelos que realmente son muy potentes e interesantes, y es bueno conocer estas experiencias, experiencias también del padre, el arquitecto de Erasmus Mundos, que permite la movilidad estudiantil, la movilidad docente, de investigadores, y que permite que los títulos sean reconocidos dentro de todo el marco común europeo y que haya la libre transitabilidad y movilidad de profesionales, que los estudios sean reconocidos, que no tengo que haber toda esa burocracia de voy a dar examen, me tienen que revalidar el título, tengo que hacer un trámite, no. Es algo automático por acuerdos que han existido. Entonces, aprender de esas experiencias, cuando ya existe el teletrabajo, cuando ya trabajamos desde donde estamos para cualquier lugar del mundo, también es importante y necesario que los legisladores, que quienes hacen las políticas públicas, diseñan las políticas, conozcan estas experiencias. Entonces, estamos trayendo personas que han hecho que las cosas sucedan, no aquellas que han escrito y que han pensado que podría funcionar algún día de manera ideal, sino que realmente lo han probado y que está demostradísimo que funcionan. Están generando otro tipo de economías que se han convertido en un motor económico y de desarrollo de las regiones donde están funcionando, que están instalando sus laboratorios en Singapur, universidades que también están entrando a América Latina, y estamos hablando de universidades globales, de universidades con presencia en México, con presencia en Colombia, con presencia en España, universidades mexicanas como el TEC de Monterrey, que también va a estar presente, que nos habla de una formación a lo largo de la vida, que ha instalado su laboratorio de educación del futuro en Singapur para aprender desde la experiencia de Singapur como país y el modelo educativo que tienen. Entonces, creo que esto está sucediendo, y a veces no estamos enterrados, no hay estos espacios para entenderlo, para desafiarnos, para hacer preguntas, para que nos cuenten cómo han hecho, qué han aprendido, qué nos recomiendan, qué no hagamos porque ya se dieron cuenta que no funciona, y también poder tropicalizar algunas cosas, para eso están las alianzas, estamos en tiempo de redes, de colaboración, y la invitación ha sido completamente abierta a todas las universidades del sistema público, privado, universidades indígenas, confesionales, no confesionales, militares, todo el sistema educativo, a los directores de colegios, a los institutos, a las autoridades nacionales, departamentales, municipales, los educas, todos los que estamos en el mundo educativo, y también a los jóvenes innovadores que con sus nuevas startups tecnológicas están impactando en la educación, están permitiendo tener una educación más inclusiva, están formando profesores en áreas rurales, están desarrollando habilidades digitales en niños y profesores, con cursos de robótica, de programación, entonces esas son experiencias muy ricas que existen dentro de la región latinoamericana, y que hay que conocerlas. Y bueno, esta va a ser una gran oportunidad, porque vamos a ser sede, UNIFRAN será anfitriona de nuestros invitados, de todas las universidades, de instituciones internacionales y organizaciones universitarias internacionales, que van a llegar a Santa Cruz del 14 al 16 de junio, ¿verdad? Así es, iniciamos el foro el 14, a las 14.30, el día miércoles, y vamos a estar hasta el día viernes, con distintas actividades para distintos factores, y distintos espacios para conversar, para hacer preguntas, para aprender, para intercambiar ideas, talleres, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya la comprometo, rectora, por favor, para que podamos conversar de las conclusiones, porque este intercambio de experiencias nos van a dejar conclusiones importantísimas. Las experiencias de UNIFRAN, de otras universidades, de estos organismos que se van a intercambiar en estos foros, serán de vital importancia, porque hablamos de innovación tecnológica y gobernanza, que tiene que ver justamente con lo actual y con el futuro de la educación, y siempre a la vanguardia UNIFRAN. Rectora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, siempre un placer conversar con usted. Muchísimas gracias, Priscila, que tengas una extraordinaria semana, y va a ser un gusto poder compartir las conclusiones. Gracias, gracias. Nos vemos en Santa Cruz, entonces, del 14 al 16 de junio, para que puedan ser parte de este cuarto foro internacional de educación superior, innovación tecnológica y gobernanza, que lleva adelante, y está como anfitrión y como sede, Bolivia y UNIFRAN.